Hola, hola, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. El día de ayer Selena Gómez puso a bailar a todos sus fans a lanzar su segundo sencillo en español en tan solo 15 días, lo que obviamente es una gran noticia, pero ¿sabes cómo lo celebró ella? Bueno, ¿qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos No creerás cómo celebró Selena Gómez, el éxito de su sencillo Baila conmigo. Así como lo escuchas, al parecer cuando eres una mega estrella internacional y estás celebrando el lanzamiento de un nuevo sencillo, el cual por cierto de inmediato se volvió tendencia, bueno lo mejor es animarte con una fiesta de baile en casa con algunos de tus amigos y comer mucho pero mucho pastel. Y si no me crees, pregúntale a Selena Gómez, quien compartió precisamente este momento a través de su historia de Instagram con sus millones de seguidores. El jueves por la noche, tan solo minutos antes del estreno de su video, Selena realizó un enlace en vivo en donde los fans pudimos ser testigos de cómo esta chica mostraba algunos de los mejores movimientos que tiene en su repertorio al lado de una de sus mejores amigas. Utilizando atuendos deportivos a juego bastante cómodos, pudimos ver a estas chicas pasándose un gran momento. Y al parecer esta coreografía tan perfectamente sincronizada tan solo sirvió para abrir el apetito de nuestra estrella. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues al parecer algunos amigos decidieron llevarle a Selena Gómez para celebrar este momento tan especial en su vida, un increíble pastel que incluía no solamente el nombre de la canción sino además la figura de Selena Gómez bailando salsa utilizando un vestido rojo. Sinceramente se veía realmente genial. Sin embargo, a pesar de lo impresionante del diseño y del súper dulce gesto, Selena simplemente no pudo con la emoción y no se resistió a destruir esta obra de arte. Mientras se encontraba sentada entrecruzando las piernas sobre la encimera de mármol de su cocina, pudimos ver a Selena no solamente balanceándose al ritmo de la canción sino además introduciendo no un dedo como lo haría cualquier niño travieso, sino toda la mano dentro del pastel, deshaciendo por completo el fondant rosa, naranja y purpurina. Obviamente esto no nos lo esperábamos, pero todo parece indicar que el pastel estaba realmente delicioso, puesto que Selena Gómez posteriormente empezó a chuparse los dedos. La imagen que compartió en las redes sociales la subtituló con la frase, celebrando y sí, todavía nos lo comimos, lo que quiere decir que se salvó parte de este postre y que después lo compartieron. Pero esto no fue todo. A lo largo de la noche, Selena también compartió fotografías al lado de su amiga mientras la veíamos disfrutar completamente feliz, luciendo un rostro casi libre de maquillaje y el cabello agarrado en un moño desordenado. Obviamente nosotros fuimos los más felices con este momento porque nos encanta ver a Selena Gómez completamente feliz y cómo no iba a estarlo si su canción de inmediato se volvió tendencia y el video goza de millones de visualizaciones. Así que sin lugar a dudas, Baila Conmigo se ha convertido en un éxito más dentro de la larga carrera de Selena Gómez. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Maper y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.